Hola y muy buenos días, soy Yidmake y es un capítulo más de Kirby ¿Cómo quito a este tipo? Como dije el capítulo pasado, ya estuve investigando por mi cuenta, son 7 mundos y un mundo secreto, como siempre ocurre con los juegos de Kirby En los cuales hay un jefe secreto, que ya es como lo normal ¡Kirby piedra! Vale, no hay ninguna interacción con... Ah, si, lo que en el agua dispara agua... dispara agua Así que este juego yo diría que vamos a... va a durar... yo imagino que van a ser cuatro capítulos... el primero, el segundo, el tercero y el cuarto donde vamos a tratar de descubrir todo... si ese es el caso entonces necesitamos... Que este... en este capítulo debemos llegar hasta el mundo 4... no, al 5... para que el último... para que el tercer capítulo sea el mundo 6 y 7 y el octavo capítulo... bueno, el cuarto capítulo sea... rayos, se me olvidó que pasaba esto... Por aquí... parece que sí... yo creo que esto era como un nivel secundario... Claro, no puedo absorberlo porque no tengo... no tengo suelo... Te voy a hacer un beso... Rayos, lo esquivo Espérate, ¿no se ve en el agua? Ah, vale, puedo hacer eso y como que me da más vida, ¿no? ¡Kilby Chispa! Vale, esto fuera del agua no sirve, por lo que estoy viendo Pero adentro debe funcionar un montón, ¿no? ¡Uy, que sí funciona! ¡Uy, que sí funciona! Puedo ir contra el corriente de agua, así que... Eso está muy bien Vaya Creo que eres tú aquí, ¿no? A ver si por el otro camino a ver que había ¡Ah, rayos, no te di! Muerto Muerto, muerto, muerto Vale, no puedo entrar ¡Malogente! ¡Otra vez! No puedo volar si no tengo... Si no soy fada del pez Bueno, sigue El secreto, el último jefe final Hay que agarrar todas las estrellas mágicas En el capítulo pasado, un objeto que no pude agarrar, que no supe como se agarraba Ese objeto hay que agarrarlo, hay uno en cada mundo, son 7 Hay que agarrarlos todos, si lo haces, al vencer al jefe, llegas al verdadero jefe Así que bueno, esa va a ser mi prioridad, pero para el último capítulo Capítulo 3 Me gusta este bombilla Porque es fuerte y aparte explota, osea que más quieres Poder moverte quizá con tranquilidad Eso podría agarrar también Vamos por agua, porque es nuestra fuerte el agua en este momento Es raro que lo diga yo, porque siempre odio el agua, pero... Vamos a dejar de pegarse No me gustaope No me gusta, no me gusta Vamos a dejar de bajar Vamos a teşekkür O que estás? Nos vemos ¿Cómo es que se le agarrará esa estrella que vi en el capítulo primero? Aquí está otra estrella quizá En el segundo mundo no encontré ninguna También di que no la busqué mucho Pero aquí está una, estoy seguro Sí, esta es una de esas estrellas La pregunta es ¿Cómo abro esto? Esa es la estrella que está Eso es lo que hay que agarrar para el final de ese capítulo Lo que tengo que descubrir es cómo rompo esto ¿Con kiwi y piedra quizá? Supongo que por lo menos ya sabemos dónde está Aquí no había enemigos, ¿verdad? Solo había Solo había Las estrellitas esas Lo único que se me ocurre para agarrar eso es con kiwi y piedra y caerla encima Pero Pero no sé, la verdad Creo que sea con kiwi y piedra porque ahí estaba el poder de kiwi y piedra Y no puedo rezar Ah, otra vez Es que nos pueden siempre en el peor lugar A ver A ver A ver, espérate, ¿lo puedo detonar yo? Oh No sé si se podía detonar A control remoto Eso está muy bien todavía Eso todavía es mejor Eso todavía es mejor Ok, eso puede salir El mundo 2 El mundo 2 es el que no En el segundo mundo no encontré la estrella esta Así que tampoco la busqué mucho, ¿cierto? Pero bueno Hostia ¿Qué está haciendo? Vale Vale Como hace tiempo, supongo Vale Pobre este pez Supongo que aquí ya no va a haber Hostia No solamente ya no va a haber Sino que directamente me Me lo quitan No, quería probar ese poder No, no lo había usado Kirby fuego Ok Pero si estoy saldando Ah, resulta que ya morí Kirby espinas Ahí está bien padre Se ve muy diferente A otros juegos de Kirby Ah Me hizo fuego Kirby fuego Ahora sí Vámonos Ok Si lo mantienes presionado Saca una ráfaga Si solo me lo presionas una vez Salta un disparo Si solo me lo presionas una vez No, no No, no No, no No, no 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 Nunca la había visto antes, sinceramente. Ah, rayos. Se me olvidaba que aquí no puedes matarlos por rocket. No los puedes matar si hay que caerse encima y aparte, la bola de fuego no llega tan lejos tampoco. O sea, cubre 13 metros la pantalla nada más. Quizá es la mejor idea agarrar el... agarrar la Kirby cuchilla. Esto como que tiene poder a la piedra, ¿no? Quiero ver piedra. Que se lo visten en piedra es el... es la ardilla esta, el hamster extraño. Uy, 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 uy. Ah, claro, no puedo volar cuando tengo esto, ¿verdad? Bueno, pues ya ni vamos. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Hostia, ganaste la vida. Cuanto poder tienes, hamster. Uy, aquí tengo que... elegir a... al pececito, ¿no? ¡No! El viento me lleva No, la puerta La otra Ah, claro, aquí no me da el aire Que tengo Madre, a esta puerta si puedo llegar por lo menos Oh, vaya Mi amigo el parasol Muerte Ah, vale, se puede cambiar Vale, parece que hay aquí Rayos Epa, 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 epa Ah, vale No sé que era un camino O morías Ya no puedes volver a elegir otro camino Uy, 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 uy Como es por ahí, ¿es el camino bueno? ¿Uy, uy, 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 uy No me doesates Vale, no me teh ahora sí ah vaya final del capítulo esto como que no era opcional entonces una vida y un enemigo corre y esto que nada es como un mundo para seis me quedo con el discúter pero no puedo porque tengo que y entonces para que te dan esto para que te dan elegir un poder si no puedo usarlo no hay interactividad hirv y hielo lo único que hay es que puedes es que puedes es que puedes uy se me dio que puedes girar no entendí esa escena o sea para que te dan la opción de elegir poderes si no agarras el color no puedes avanzar bueno igual es como para el futuro no o sea hay cuatro niveles aquí corre oye no me dieron chispas a ver que hace chispa o sea el lanzatrueno es que genial eso sí me gustó porque no hay caramba Es que si quería probar como era Kirby hielo bajo el agua, pero bueno, quedaré con la duda esta vez. No lo puedo pasar por ahí porque no tengo el Kirby correcto. No puedo pasar. Gracias por ver el video. Es decir, cargando, un vídeo no es consciente. Pero no lo puedo pasar por aquí. No quiero grabarlo. ¡Perdóname! No fue a propósito. Kirby hielo... ¡Ahhhh! Mira... Kirby hielo... Es alrededor. Sí... Si se deja mucho tiempo presionado, te comeré esto en hielo, que padre Si con creepy yo no podía haber abierto esa puerta que no abrí He llegado, he llegado Tengo que meterlo, si no se inizi ¿Tienes que meterlo? Este villi te veras No es nada ¡Muere! Quiero ir al fuego, no es una bola de fuego En cambio así, hace lo mismo Pero tú puedes dirigir... Ah, vale Quiero ir al fuego Quiero... Quiero Kirby y hielo Quizá el otro Kirby es la mejor idea Kirby Piedra Vaya, la evolución fue más fuerte de lo que creí que sería Eso es... Scooter Muere, muere Eso me gusta porque danza mucho eso Aunque parece que estaba a fuego para agarrar la vida Pero eso no es una vida como que me da igual Bueno, la de salud no tanto, pero... Ah, es un cañón Baja, baja Ajá ¿Eso qué es? ¿Es un pez? Sí Ah, igual me dio O sea, me acuerdo la parte mala es que voy sin poder Tururururu O sea, voy con el jefe sin poder ¿Saben qué significa eso? A menos puedo volar Ok, lanza fuego Ok, lanza fuego Se mueve de manera... Curiosa Vuela también Le das a su... Podosa cola Metí las cosas encima Que se rompen ¿Cómo le pego? No puedo Hostia Vale, sí Eso lo puedo agarrar Vale, sí Ya valió, eh Me va a matar Me va a matar No sé, creo que no lo puedo agarrar No lo voy a intentar por si acaso No lo voy a intentar por si acaso Uy, 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 uy ¿Cómo me hizo la finta? ¿Qué? ¿Es cierto? Esto pinta mal para mí Esto pinta mal para mí Pinta muy mal Si tuviera poderse asociar a otro cantor Ay, güero, 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 güero Me estoy espantando, eh Pero... Estoy, fuff Estoy aquí Al... 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 Al un poco más y me mata No puedo apresar el botón a tiempo Este jefe me has ponido feo, la verdad Uy, 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 que me daba, que me daba Gracias mi amiguito Que, que vuela No sé como te llamas, pero te lo voy a hacer siempre por fin por fin sentí tensión a ver si este mundo debe ser el nivel 5 cierto si cañón rojo vale en siete capítulos somos el 6 y el 7 y en el 8 todo lo demás también tiene cuatro niveles Kirby volador ay que es eso no osea esto es como ah vale son bloques que se deshacen Kirby piedra no estoy seguro de haber elegido la mejor opción no vale no mala opción Mala opción uy 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 a baay no me puedo tragar eso No, no lo agarre Esto pinta mal Para que me den poderes Porque si no luego solamente como que los Ah, que padre Kirby látigo Si tengo el hamster se convierte en Kirby látigo Ostia, ostia, ostia Que chido Que chido, la verdad Este juego me está gustando un montón Esto no lo necesito, así que me voy a arriesgar Bueno, no puedo atravesar esta hacia abajo, tengo que hacerlo desde un lado Ah, es que la explosión de estos enemigos dura 3 minutos y medio casi, casi Qué exageración la verdad ¿Por qué somos únicos de los enemigos que se explotan? ¿Por qué somos únicos de los enemigos que se explotan? Oh, oh Oh, oh Allá voy Oh, lo logré No puedo moverme mucho si hago eso Estoy seguro poner una puerta en el medio del aire ¿Qué? ¿Por qué no se rompe? No, mi poder, no Lo conseguí de nuevo Ah, me rompió la Plataforma De hecho es mejor ¡No! Hay una parte de mí que pensó que iba a ocurrir eso Pero dije, no, no creo No creo que sean tan mala onda Lo son Ah, mira, no puedo volar con Kirby si presiono A O sea, para volar tengo que presionar hacia arriba en el stick Si presiono A No, no se infla Solamente salta Eso explica por qué me caí antes Cuando dije que... Pero si yo saltee Pues si saltee, pero en el aire Y nadie con ese botón No saltas No, quiere agarrar el poder de la espada Me maté por eso Y ni así lo conseguí Bueno, lo opera bien No, no me lo hagas No, no se inflazca Ya no Se inflazca No se inflazca Y si sigo No, no se inflazca Directó No, no se inflazca No, no se inflazca No, no se inflazca No se inflazca No se inflazca Entra es un ninja no me lo puedo comer eso ya entendí esto me lo puedo comer eso si lo esquivo kirby cutter ay no te esperaba a ti es que no es un nivel de agua no es para facilitarme nada más está para el cutter pero en serio porque me pusieron a este pez es muy lento a diferencia de bombilla que era más rápido y tiene más rango de acción porque puedo lo mantienes encima de ti y luego lo lanzaba sin pu muerte a todos en cambio aquí cambio aquí no más no avanza 200 pes no lo no lo dejé a tiempo me siento más rápido de hecho con no o tal vez no tan rápido puedo hacer la 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 barrida no se puede no se puede hacer la barrida 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 no se puede hacer la barr ¡Gracias! Ahí fue a morir, ¿no? Por el Tomate Máximo El engañador Tomate Máximo ¡Si llego! ¡Rayos! ¡Uy! Son 5 capi... Son 5 capi... Son 5 capi... ¡Oh, ni ves esta vez! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Tenemos un pequeño problema! ¿Cómo matas al enemigo? ¿Qué? Ah, vale ¡Corre! ¡Me persigue! ¡Kidby, corazón! ¡Ahí está padre! Está padre Está padre porque todo lo escupe de la boca No me gusta de todos modos Es que... ¡Rayos! No puedo volar cuando tengo el pez Es que pez bajo el agua, no, no, no A ver si no está bajo el agua, no ha sido para nada ¡Corre, Kidby! Ah, mira, no salió la bolsa esta vez Pero bueno, me persiguió porque no tengo animal No sé ¡Me arrepiento! ¿Cómo se quita el poder? ¿No puedo quitarme el aire? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Mira, aquí ya me servía el... El pez El pez ¡No! ¡Calo en su trampa! estuvo cerca pero no me dio venga en serio si parece que es enemigo bolsa solo te persigue si tienes a un acompañante animal y lo hace para quitártelo si te golpea cuando estás en tu modo ayudante animal te quita tu animal que no vuelas con el botón A se me vio que tenía poder como no veía nada de poder crea absorber aunque es mala idea porque si absorbes no puedes volar y como eres un amigo en el aire y te caigas te va a gustar la tremenda vista mientras caes un gordo gigante pero si los juegos son inmortales wow es la primera vez que quito a un gordo la verdad me gusta mucho este juego que tengo que hacer? ah vale tengo que quitarle sus fugas no? me las tira en algún momento y las puedo robar jajaja esta muy complicado este jefe va a dispararlas? no pero si supongo que no, ah no me puga no si me puede dar aquí me puga no? me puede dar si tiene las puas es inmortal tienes que hacerlo rápido por que? kill me puas a ver como es esto jajaja que padre ok la vida que tengo ahí supongo que esta ah vale eso funciona por atrás no esta tan padre entonces aunque aquí hubiera servido mucho de hecho porque voy a andar por atrás casi todo el tiempo por el viento ay perdon 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 es que pensé que esto no era suelo yo lo vi y dije no esto no es suelo me voy a caer y me voy a morir me han engañado me han engañado para quitarme a mi hamster con lo que me gusta mi hamster estos gordos como me caen mal si llego si llego a mi me puedo hacer que vi fuego en el agua eso no me lo esperaba sinceramente actualmente ya no se puede porque bueno es ilógico necesito necesito esto solamente me lanza hacia arriba esto vida con urgencia rayos me dio la explosión sabía que me va a ocurrir eso pero quería creer que no se había pronto venga pero si le eché agüita le escupí a ese pez otra vez está atarrado el de echar agüita no venga era una trampa en serio no venga era una trampa en serio son niveles cortos la verdad pero llenos de emoción me está gustando mucho este juego sinceramente creo que lo estoy jugando 20 20 20 y 28 como menos es muy curioso porque en el agua igual deberían ser más porque estás en un medio que lo puede que lo puede como se dice transmitir por así decirlo izquierda derecha izquierda derecha es un tomate más místico o máximo y luego como que le vi ojos dije no creo que es un enemigo pero si era un román que asco de juego pero me moleste tú tú quieres dejar de lanzarme tus porquerías para que no vuelo con el botón a se me olvida esta persona botona para volar pero pero no se vuelve con ese botón aquí pero se me olvida se me olvida se me olvida y luego dicen que los juegos de kirby no son complicados vean nada más esto sea vean nada más esto tengo que escribir a los enemigos porque se me ha perdido mucho tiempo tanto matemático el tomate no pues alguien se pregunta les llamo tomate místicos porque hay un enemigo en yo hay un monstruo en yo que se llama tomate místico el mejor vuelo que capaz que me hacen que me aplican la envolvente como si no los conociera ya y me hacen caerme y morir si después si después me da cañones encima pero tiene que ser muy alto por lo menos me llevo un poder kirby poas vale con eso ya tú 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 ya con esto me o estos enemigos los conozco yo creo que los jugo yo los conocí por primera vez en hostia aaa que por qué pero creo que los vi por primera vez en en kirby el del espejo amazing mirror creo no estoy seguro me quiere sonar que era ahí pero yo ni me acordaba supongo que no puedo tocar el sol como en ese entonces está está feo está complicado aaa se pasan que son malvados con con ganas estos de dejar laboratorio creo con el sol porque te dispara hay que ver cuando se pongan juntos hay que tener cuidado porque va a ser su eclipse este el fuego pues el fuego creo que es el más tranquilo porque la luna sólo te lanza estrellas que tampoco está tan complicado de esquivar y de hecho es mejor porque las puedes absorber y todo siempre que siempre que casa en cambio hay un eclipse la luna te tira la luna te tira la luna te tira como cutters pues el fuego en sí hace el ataque de fuego el fuego de envolverse en llamas la envolvente al plan es que lo que yo leет wm y es la doble venga pero si estás muerta lo dejas bueno al menos ya sé que si se mueve es por eso no porque no siento por eso Ah, vean, cuanta potencia Ya me las amones, eso no funciona conmigo ya El fuego es más fuerte cuando está en el cielo Porque si no, no hace nada, como pueden notar Bueno, eso fue todo por hoy El campeón que viene, terminaremos el juego entre comillas El nivel 6, un volcán, bueno, muy bonito Eso fue todo y nos vemos la semana que viene con más de Kirby's Kirby's Dream Land 2 Hasta la próxima